Empiezan a abrir las ruedas milíneras, gemelitas, sí señor, y no sonido. Solideros.net, apoyo total a Movimiento Solidero. Métene el ciro, métene el sabor, pero sobre todo, mucho corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Que llore! 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 ¡Vamos! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡ MILLONO! ¡Qué llores! ¡Yo llore! ¡Ya llore! ¡No sabes cuándo te esperé! ¡Ya llore! ¡Esta es mi corazón, viven en su marco! Oye, pero ¿qué es ahora? Todo lo que te veo, son películas de Jesús ¡Griso! ¡Griso! Todo lo que te veo, peñón del rayo ¡Sí, sí, sí! Ahí Estas son las que van a despedir ¿Cómo dicen? Que bailen las gemelitas Y los irrientes Y los irrientes Escucha la letra Se ha jurado en contra el amor En sobre mi razón Y la felicidad ¡Griso! 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 Porque eres tú Y nadie va a dar ¡Sólo tú! 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 Bienvenido. Estás escuchando sinudeles.org. Cadena Caja Pesa. Estás escuchando sinudeles. 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 ¡Solo tú, Benaví! ¡Qué bonito, Benavírez! ¡Chinaguino! ¡Lumayor! ¡Pinachero! ¡Mallero! ¡Tuy, Zalatuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Alex, Zalatuyco! ¡Quién te quiere, mi vecino! ¡Quién te quiere, mi vecino! ¡Tuy, Zalatuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Tuy, Zalatuyco! ¡Escérate lleno! ¡Y los hombres, ¿qué? ¡Para mí! ¡Sobre tú! ¡Segué para la izquierda! ¡Migue García! ¡Pase por acá los errores, ¿sí? ¡Héctor Martín! ¡Héctor Martín! ¡Verdad! ¡Verdad! L ¡Y los hombres, Zalatuyco! Ahí. Sí. Saludadí, 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 salamitadito. Manda de todo. Que se llena de vecinos. Que se llena de vecinos. Para mí. Ahí está para Alejandro Vélez. Toda la gente de San Luis de Tapa y Mago. ¡Sale! ¡Sale! ¡Fuera de los que soy! ¡Alejandro Vandoletto! ¡Fuera de la mano! ¡Para mí, socio! ¡Para mí, socio! ¡Para mí, socio! ¡Para mí, socio! ¡Que llena de vecinos! ¡Ya llevó a la pescarina! ¡La Virgen de los Fereas! ¡Para tú! ¡Ella es la reina del gordo! ¡La pescarina! ¡A su lleno! ¡Sí! 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 Movimiento Sonidero! ¡Sí! 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 ¡Sí!